No sabes acaso de qué fue tu madre, por quién disfrutaste mil satisfacciones con lo que iba ahorrando sin saber tu padre, guardando el dinero de sus privaciones. ¿Quién tendió tu cama, descubrió el frío? ¿Quién veló tus sueños? ¿Quién sino tu madre? ¿Quién lloró de angustia durante tu ausencia? ¿Y hoy siendo un hombre, sufre por cuidarte? Esa mujer santa que te dio la vida, que vivía a tu lado, pase lo que pase. Que si está en el cielo, te orienta y te guía, con llanto y con risa, mirará a tu madre. Que si está en el cielo, te orienta y te guía, con llanto y con risa, mirará a tu madre. Adiós. Adiós. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.